¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Ajama Dogs! ¡Vale! ¡Coche en posición! ¡Ahora colocaremos la cámara! ¡Lista! ¡Y solo falto yo! ¡Preparado para grabar una historia para el canal! ¡Dasha! ¡Qué manera de correr! ¡Qué pasa papi! ¡Me pillas ocupada grabando una historia para el canal! ¡Pues no vas a poder! ¡Youtube ha quitado las historias del canal! ¡¿Cómo lo oyes?! ¡¿Qué vamos a hacer Dasha?! ¡Ahora como subimos las cosas tan divertidas que hacemos durante el día! ¡¿Qué hacemos?! ¡No te preocupes papi! ¡Tenemos las historias de Instagram! ¡Allí subiremos todas las historias divertidas de nuestro día a día! ¡Vale! ¡Qué guay! ¡Me quedo más tranquilo! ¡Adiós! ¡Tengo mi salón de belleza listo para ponerme guapa! ¡Las fotos de hoy tienen que salir genial! ¡Quiero subir una foto bien chula para la comunidad de YouTube de Animado! ¡Vaya día llevo hoy! ¡Ya estamos otra vez! ¿Qué pasa papi? ¡El fin del mundo! ¡El fin del mundo no! ¡El fin de la comunidad del canal! ¡Sí, sí, sí! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿En serio? Pues fácil, subiré estas fotos a mi Instagram. Así los animafans las podrán ver sin ningún problema. Unos momentos después... Bueno, pues contestaré los comentarios de mis animafans. A ver... ¿Pero dónde están los comentarios? ¡Han desaparecido! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Han quitado los comentarios de los vídeos papi! ¡Ahora cómo hablamos con los animafans! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¿Puedes contestar por Instagram, Dasha? ¿En los comentarios de las fotos o en los mensajes privados? ¡Claro! ¡Es verdad! ¿Y tú, Animafans, ya me sigues en Instagram? ¿Qué pasa? ¿I, Animafans, ya me sigues en Instagram? ¡Ah! ¡No! ¡No!!! ¡No!